Los medios alternativos van a funcionar, los cajeros van a ser cargados, las jubilaciones van a ser depositadas normalmente, van a cobrar por cajero. O sea, todo es normal. Lo único que va a cambiar en nosotros, en el interior, porque se espera la gran movida en Buenos Aires, en el interior es una horita que vamos a tratar que es ahorita no ir a enfrentarnos con los clientes porque no tiene sentido. O sea, mañana hay que acostumbrarse a hacer banco bien temprano. Sí, es lo que nosotros anoche también dijimos. La gente va a ir más temprano, los grandes clientes, que son pocos, que recaudan después de las 12, van a querer ir y van a ser atendidos porque nosotros vivimos de los clientes. Tampoco es algo... Al no ser un paro como... Por eso es tibio este paro a mi ver, porque si vos lo haces desde cero hora a cero, vos no abrís, no entra en cheque, no entra plata, no entra en movimiento, vos la contabilidad la abrís, la cerrás, no hay problema. Pero al permitir que a partir de las 8, a las 12 haya movimiento, ¿cómo haces para cortar a las 12 y no hacer nada? Imposible. Tiene que continuar la tarea y cerrar lo mejor que se pueda. ¿Esto será igual entre lo público y lo privado? Esto es un paro, como siempre decían, un paro nacional, un paro general. Pero para mí, te repito, no es lo mismo para que tenga efecto, es como un aviso esto y una medida, a ver cómo responde, para ambos lados. Yo creo que si se juntan las cúpulas de CGT y el gobierno van a decir, bueno, vamos a ver, hagámoslo de esta manera, bueno, y el otro día, pero el próximo va a ser de cero a cero y por 48, bueno. Y ahí entra toda la negociación, que yo ayer lo explicaba a los compañeros en el plenario, una negociación, este gobierno ha aprendido, se ve que ha aprendido de todos los errores que ha tenido, porque tiran arriba de la mesa mucho para sacar algo, como las privatizaciones. Ya dejaron mi IPF de lado, te tiran 41 empresas, entonces se sientan, te dicen, bueno, no, mi IPF no la vamos a tocar, pero te tocó esta. Y es todo así. ¡Suscríbete al canal!